¡Llegó Cachimbo, nena! Explosión TV te desea felicidades Explosión TV, Explosión TV Explosión TV te desea felicidades Explosión TV, Explosión TV Explosión TV te desea felicidades En mi Puerto Rico empezaron las Navidades En mi Puerto Rico empezaron las Navidades Y Explosión TV te desea felicidades Explosión TV te desea felicidades El mejor programa la gente lo sabe El mejor programa la gente lo sabe En mi Puerto Rico empezaron las Navidades Explosión TV te desea felicidades Explosión TV, Explosión TV Explosión TV te desea felicidades Explosión TV, Explosión TV Explosión TV te desea felicidades ¡Llegó Cachimbo, nena! Y en estas Navidades, Explosión TV te desea felicidades Y ahora yo quiero a todo el mundo en su casa con ese coro que dice Explosión TV, Explosión TV Explosión TV, Explosión TV Explosión TV te desea felicidades Explosión TV, Explosión TV Explosión TV, Explosión TV Explosión TV te desea felicidades ¡Llegó Cachimbo, nena! Explosión TV, Explosión TV Explosión TV, Explosión TV Explosión TV, Explosión TV Bueno, mi gente, acancó tu programa favorito de Explosión TV hoy desde la Farmacia La Candelaria en Mayawes con Bernie, Chequina y este es su servidor, Josué. ¿Están bien, chicas? Sí, pasándola bien, Josué. Y como siempre, disfrutando de la Navidad, pasándola bien, vamos a estar escuchando hoy unos segmentos espectaculares. ¿Cuáles son? Uno de los más esperados, Entre Amigas. Claro que sí, también vamos a estar disfrutando de una entrevista con el licenciado de la Farmacia La Candelaria. Y vamos a estar aprendiendo más y vamos a ver cositas nuevas de WSM y otras cositas más. Vamos a estar compartiendo con Bobby Montiagudo, así que todo va a ser en este programa de hoy. Pero antes, queremos agradecer a nuestros auspiciadores oficiales, plazas café y supermercados Agranel, allá en Plaza Valle Verde, San Germán. Así que sin más, vamos a comenzar tu programa favorito de Explosión TV.